Aquí vengo Hola que tal amigos de la vida en el rancho Les quiero enseñar una sandillita Que compro mi mamá Consuelo Miren Osea Esta peso 18 kilos Y esta peso 17 y medio Estoy aquí en la central amigos de la vida en el rancho Miren que nubes tan hermosas Bueno esta no Esta no porque yo voy atrás Yo voy atrás como perro de rico Y entonces pues me va a pasar lo peor Porque yo creo que como voy a mojar Yo veo que si hay gran nube como para que llueva Pero este lado está bonito miren Está ya poniéndose verde porque ya ha estado lloviendo De una manera muy perrona Saludos Cristal Chávez Israel Huerta Giró mi estrada Aquí es donde venden las sandillas Miren Están enfrente aquí de la central Yo aquí vengo a comerme las ensaladas Aquí es donde yo me como las ensaladas Básicamente Ahorita vamos a caminar Supongo Yo no creo que vaya a comer mi mamá con suelo Ya comimos Les voy a recorrer tantito Saludos a toda la gente que me ven en el grupo Vamos a la plaza de la Huacana A ver que vemos Saludos a toda la gente que me ve ahí también Ahorita espero No se me acabe la pila para ir a hacer un recorrido por la Huacana Nos vamos a ir de recorrido Nada más que Toda la gente se anda probando ropa Miren las sandillas que perroncísimas están Jasmer anda Jasmer anda boxeando con la ropa Y mi mamá con suelo también Rosa Ponce Rangel Saludos Saludos Rosa Saludos a toda la gente que está viendo No se despeguen Para nada se despeguen Porque estamos a punto de iniciar Un recorrido por la Huacana Donde vayamos hasta salir a la Huacana No le hace que el video dure dos horas Y no es cierto No se espanten Yo creo que de mucho No podemos durar más de No podemos durar más de media hora Más que nada por lo mismo de mi pila La pila no me ayudaría Este Lorenzo Esquivel Dice hola Willy Donde andas Está en la Huacana A pesar de que veas esta hermosura de paisaje Aquí en la Huacana Así está el paisaje Y está haciendo bien harto aire Miren Es que va a llover Va a llover Dice A Nayeli Alpedregal Hola Willy Ok Estamos Estamos siendo grabados Disculpa Ya Ya seguimos Fíjense que ya Facebook A partir de no sé cuándo Notó que Que la red está caída En todas partes Y entonces Graba Cuando ya nos está transmitiendo Graba Qué emoción Así hubiera pasado Con la carrera de los burros Ok Vamos ya Directamente Hacia No sé dónde Yo creo que vamos Para la casa Les decía Que yo Como voy acá atrás Como perro de rico No quisiera Que lloviera Porque pues es que No conviene Que llueva Dice Dice Rosa Rosa Pons Rangelis Hace ocho días Por allá anduve Y disfruté Una rica vida O si allá Con Este Pues aquí en el mercado Afuera Ya don Santos Ya no Ya no está Yo creo que sí Para allá está el pedregal Bueno No sé si para allá está el pedregal Pero Para allá Está un Está un salón De fiestas Que se llama el pedregal Si se oye aire Pues ya ahí Me disculpan Porque pues No controlo yo el aire Esperemos que Dice Que bonito se ve todo Saludos Dice Misvanis Caspash Está bonito ahorita Tanto el clima Como todo O sea No está haciendo calor Bueno Obviamente La gente que vive En este En Alaska Seguramente va a decir Que aquí es un horno Pero para nosotros Que vivimos aquí Ahorita no está haciendo calor Oiga está el clima Muy perrón Porque va a llover Pero que yo no estoy Yo no soy la persona Más contenta Por la lluvia Miren ahí están Las letras Monumentales Continuamos Y ahí están nuestros amigos De la policía Ok Dice 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 Matías Cruz Dice Saludos Willy Un saludo Para la colonia Lázaro Cárdenas Mejor conocido Como el puente Ah Ahorita vamos a pasar Por ahí Ahorita Ahorita En unos instantes No te despegues Audolina Ah no Es Matías Cruz Audolina Sánchez Un saludo Dice Hola Anayeli Álvarez Se ve todo muy verde Muy hermosa Palaguacana Es que ahorita Ya llovió Ya está lloviendo Ha estado lloviendo bien Pero bueno Con trueno Vicenta Castro Dice Hola Willy Saludos Desde Nueva Italia Saludos Saludos Vicenta Está verde Pero si ha estado lloviendo Con mucho trueno Que hermoso se ve Se viven bonitos Si Acuérdense Que Si me ayudan a compartir Yo se los voy a agradecer Toda la vida Si me ayudan a compartir A darle me gusta Todas esas cosas Que ya saben Ustedes Que se lo saben Super de memoria Ay no es cierto Allá se juntaron Ok Aquí quedamos Atorados Allá por el descuento No hay otra Si Allá por el descuentón Si otra Para llenar Un garrafones O es que Ah Ok Ay gracias por compartir Los agradezco Bastante No se despeguen Porque ahorita Vamos a seguir Dice Saludos Esas si son Están buenas No como las de acá Bien desabridas Que las sandías Más amigo Más amigo Tres moneditas Hermosa Hace poco Allí anduve Por cierto Te vi Saludos Hernán Fer ¿Qué andabas Haciendo por acá Hernán Ok Seguimos Ahorita vamos A continuar Con el recorrido Vamos a llegar Hasta la colonia Del sol Nada más Que vamos a llenar Unos garrafones De agua Vamos a ponernos Ay no puedo creer Los ejercitos Que me pasó El carro Ok En Aguacán Hay tráfico Como que fuera Ciudad Ya Ya es ciudad Ahorita continuamos Continuamos Ustedes sigan Compartiendo Estamos recorriendo La Aguacana Saludos A todos Los que están Conectándose Dice Graciela Huerta Hola Mándale Un saludo A Cintia Que le gusta Mucho ver tus videos Ella tiene 6 años Ay Cintia Saludos Cintia hija Hazle caso A tu mamá Hazle caso A tu mamá Hija Saludos Cintia ¿Va a traer Todos de a 10? Eh mi mamá Con suerte Yo porque acá Siempre aquí está El señor ¿Y no está? No ¿Acepta Pura de a 10? Eh No Monedas A ver Monedas De cualquiera Es que en uno Agarra monedas Y en otro No Déjame ver Si tiene el de la pintura A ver Dice Veritas Maris Saludos Ok Estamos Venimos a llenar Los garrafones De jazmen Aquí A la Al agua Si te lo puedo cambiar Si 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 ¿No estás grabando? Es en vivo Voy a grabar hasta salir allá abajo Eh No está muy largo Ah pues Pues van apenas Es en vivo Van apenas 10 minutos Vamos Vamos bien de tiempo Es que quieren ver la colonia Lázaro Cárdenas Allá para El puente Ah para allá Eh Y ahorita como está Como está Está llovido Se ve más bonito Ah si Y luego está nublado Está como bonito El día Mira La nube Sí Gracias por ver el video. ¡Contigo! ¡Vámonos! Salgo de los dos lados. 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 Vamos a entrar en la parte de acá abajo. La parte de donde está el puente. Salgo de los dos lados. Salgo de los dos. Salgo de los dos. Salgo de los dos lados. 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 Miren, en todas partes hay sandías. Debería de llover ya como de las 4 para adelante, ya de las 4, si ya de las 4 para adelante que haya llegado yo a la casa, que no haya ningún problema con la mojada. Saludos Sol Solecito, Castillo Fidel, Luis Grandes, Yesenia de Flores, Elizabeth Magaña, Erika Reyes Romero, Luis Grandes del Turicato Crassi, Ana Cuevas Robles. Ya vamos directamente hacia afuera de la Huacana. Vamos. 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 Saludos. Saludos también a la gente del grupo. Vamos a la plaza de la Huacana a ver que vemos que ahí me ayudan con sus listas. Por supuesto que sí. Nos vemos amigos en el próximo video. Ya se nos va. Ay. El rating está al top. No es cierto. Vamos. Vamos hasta la gasolinera. Gracias por verlo. Eh. Tenemos veinte minutos. Es poquito. Nos vamos a despedir ahí de la gasolinera porque ya se va a ir la señal. Saludos Fernando, Karen, Magaña. Este. Eh. Todos. Todos. Saludos a todos. Miren el paisaje de la Huacana. Está bonito. Esta es la carretera hacia futuro, hacia la manga pues donde yo vivo. Ya no veo nada. Yo no estoy viendo nada. Nos vemos amigos de la Huacana del Rancho. Nos vemos ya aquí porque ya se me va la cobertura. Ah. Adiós. 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 Adiós.